en Twitter, que ya está disponible esa aplicación para ver qué cantidad de gente hay en las playas. Algo que había comenzado en Canelones, digo, había empezado en Canelones, que lo anunció acá en Desayunos Informales, llamando Borsi. Montevideo también lo está aplicando y Carolina Cose en Twitter escribió esto. A través de tu celular podés chequear cuánta gente hay en las playas de Montevideo, conocer el índice de radiación UV, la bandera que indica la bañabilidad en el mar y otros datos, otra forma de informarnos para cuidarnos, dijo Cose. A través de la aplicación de playas de la Intendencia se puede conocer en tiempo real el aforo y el estado sanitario de las playas habilitadas para baños recreativos. Esto implica que cuando se advierte en la costa alguna situación de potencial riesgo para la salud de la población, como puede ser, por ejemplo, un aforo alto o también la presencia de cianobacterias, se podrá ver en esta herramienta digital para adelantarse, digamos, al plan de playa. También estará disponible la identificación con bandera sanitaria que se realice en la propia playa. A su vez, esta aplicación permite saber cuáles son las playas con servicio de guardavidas y el índice de radiación ultravioleta que hay en nuestra ciudad. Recordemos que el servicio está disponible tanto para Android como para iPhone. Lo único que hay que hacer es entrar a las tiendas de aplicaciones y buscar playas sin tendencia y ahí seguramente salga al toque la aplicación. Y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, también anunció la puesta en marcha del programa Montevideo Más Verde. ¿De qué se trata? Bueno, comprende un conjunto de acciones innovadoras con el objetivo de construir una nueva realidad ambiental en la capital del país. Las podas, los escombros y los residuos voluminosos, como por ejemplo muebles o electrodomésticos, no deben ser dispuestos en contenedores ni en sus proximidades, ni en la calle, ni en la vía pública. Por ello, la intendencia generará nuevas herramientas para que la ciudadanía pueda disponer adecuadamente de su basura, de sus residuos, y que contribuya a la clasificación y al reciclaje, algo que en otras partes del mundo se hace muy bien y que acá todavía en Uruguay no se llega a completar. O sea, pasa con muchas personas que viven en el exterior que te dicen allá se clasifica de una manera que acá no logramos hacerlo. Bueno, de este tema y de otros temas vamos a estar conversando ahora con un jerarca que hoy en el mismo programa que estaba pensado tuvimos al actual Ministro de Industria y ahora vamos a tener a su predecesor, al que le entregó la aposta, Guillermo Monsechi, ex Ministro de Industria, Energía y Minería, y actual Director del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo te va, Guillermo? Bienvenido. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Este tema de la basura es uno de los que genera más inquietudes en los montevideanos y las montevideanas. ¿Con qué te encontraste cuando sumiste el cargo? Bueno, me encontré con un diciembre complicado. Tuvimos un arranque un poco complicado porque se dieron una combinación de factores entre el aumento de los casos de COVID y el aumento de los residuos que siempre ocurren en diciembre. Se dio una combinación complicada que nos enfrentó con una situación de desborde de la que, por suerte, pudimos bastante rápidamente superarla en base a mucho esfuerzo, digamos, de todos los trabajadores. Pero me encontré con esa situación y, bueno, me encontré con cosas que ya habíamos estudiado durante la campaña respecto al sistema y no solo al tema de la recolección, sino también al tema, más en general, al tema de la limpieza de la ciudad en general. Y acá juega también todo eso de la valorización que estabas diciendo vos de los bajos niveles que hay hoy de clasificación, que una cosa pega en la otra. Porque, por ejemplo, si vos lográs sacar de los contenedores todo el tema de cartón y papel, porque lo valorizás, el hecho de la valorización del residuo ese, que lo puedas utilizar con otra cosa, es muy fundamental desde un punto de vista ambiental e incluso también puede ser económico, que hay dinero en eso también. Pero además te impacta en la recolección, porque esos cartones fueron una de las cosas que nos pasaba en diciembre. Te ocupan mucho volumen y te llevan en el contenedor de forma rápida sin el peso necesario, digamos, o habitual, y no tenés forma de sostenerlo, digamos. ¿Y cómo fue, perdón, la reacción de la población ante estos bolsones que instaló la Intendencia para poder paliar un poco la situación? Y si se respetó también esa propuesta que tenía la Intendencia con todos esos embalajes y papelería excedente de los regalos y demás por las fiestas, que fueran a parar ahí o que los guardaran en sus casas. ¿Cómo acompañó la población en ese sentido? Porque está bien que se impulse, digamos, la clasificación y un correcto manejo de los residuos, pero después, si la gente en sus casas no lo hace, es muy difícil. ¿Cómo fue la reacción de los montevideanos en estas semanas? Mirá, la verdad que fue excelente. Fue mejor incluso de lo que esperábamos. Nosotros efectivamente apostamos a eso, pero la respuesta ha sido muy, muy buena. Nosotros esperábamos sí que sucediera algo de eso, fue más de lo que esperábamos. Porque a nosotros nos parece, y lo palpamos durante la campaña, hablando con la gente de que hay voluntad de clasificar, pero lo que hay que darte es mecanismos para asegurarte, por un lado, de que lo que vos vas a clasificar, alguien te lo va a recoger, y que va a ir a un lugar que vale la pena, digamos, porque si yo clasifico, consejo, no sé qué, ordeno, y después termina todo enterrado en Felipe Cardoso, estoy haciendo un trabajo inútil, y eso es un mensaje, un incentivo negativo para hacerlo. Acá nosotros lo que tratamos de hacer, no solo de repartir el bolsón, sino pidiéndole a la gente, llegaba con un folleto al bolsón que te decía, disponé de esta forma, doblalo, limpialo, bla, bla. Cuando lo tenga lleno, yo voy a pasar a buscártelo y lo voy a llevar a una planta de clasificación donde va a ser, es decir, todo ese camino limpio se lo dábamos. Y la respuesta fue excelente, y ya estamos pensando, como decía Carolina el otro día, en una versión 2.0, que ya veremos, ya anunciaremos en su momento, digamos, pero fue una respuesta excelente. Lo que muestra, a nosotros nos sirve para validar una de las hipótesis que tenemos, que cuando a la gente le dan la oportunidad de actuar en la dirección correcta hacia lo ambiental, lo está aplicando. Que las cosas pasan por algo, y que uno tiene que dar los mecanismos, pero que cuando los mecanismos los das, la gente te responde. Monsequi, durante el último año, y sobre todo a principios de año, se discutió mucho a propósito de la transición en el gobierno nacional, pensando en el cambio de signo político. ¿Cuánta transición hubo en el gobierno departamental? Porque si pensamos en lo que pasó en las fiestas con los contenedores, es verdad que estaba el factor de la pandemia de por medio, y eso fue una de las cosas que complicó. Pero parte de las respuestas que se buscaron a posteriori de que se dio la situación de desborde, en realidad eran medidas que de manera similar ya se aplicaban en el gobierno, primero de Daniel Martínez, luego de Cristian Di Candia. Y lo cierto es que en los últimos años de esa gestión, los problemas que tuvimos en diciembre no se veían. Entonces, ahí la duda surge también de cuánta transferencia de conocimiento hubo entre un gobierno y el otro, más allá de que fuera todo parte del Frente Amplio. No, la transición fue muy buena. Diciembre fue un mes muy particular, porque se sumó... No fue para nada menor al tema... Nosotros ya estábamos trabajando en un plan diciembre, porque siempre en diciembre te aumenta la cantidad de residuos. Y eso se estaba trabajando, y ahí hubo una transición muy, 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 muy normal, muy buena. Pero lo que pasó en diciembre fue que al mismo tiempo empezaron a crecer los casos de coronavirus, lo cual generó una situación sanitaria que no la teníamos antes y que no era fácil de prever, porque durante el año estuvo todo muy controlado. Fue en diciembre donde empieza a aumentar los casos. Y ahí nos llevó a hacer algunos acomodos desde el punto de vista de la organización del trabajo de los trabajadores para, por un lado, proteger la salud de los trabajadores, obviamente, y por otro, porque al tener tantos contactos la probabilidad de que vos tuvieras un contagiado era mucho más alta que antes. Y si nosotros no los separábamos en burbujas, digamos, que permitieran que al caerse uno no se cayeran todos, se fueran todos en cuarentena y nos impactaran en el servicio, nos iba a perjudicar más todavía. Entonces, eso fue lo que nos costó calibrar al principio para poder atacar el problema. Cuando logramos calibrarlo, logramos resolverlo con mucho esfuerzo, pero se logró resolver, digamos. Pero no fue un tema de transición y no fue un diciembre igual a los diciembre anteriores. De todos modos, nos permitió, sí, aprender muchas cosas de primera mano sobre algunos aspectos de funcionamiento del sistema, de una cierta rigidez que hace que algún problema como este tipo te impacte tanto cuando no debería, ¿no? Debería tener un mecanismo de recuperación el sistema en ese sentido y, bueno, es parte de lo que estamos trabajando. Guillermo, ¿qué va a cambiar del actual sistema de contenedores de basura? Mirá, nosotros lo que estamos trabajando ahora es evaluar esto, evaluar la situación. Yo creo que hay que ir así. Digo creo porque es en lo que estamos trabajando, estamos evaluando y en su momento haremos los cambios que sean necesarios. Hay que ir a un sistema más, más, digamos, heterogéneo, esto lo planteamos en la campaña, ¿no? Con soluciones adecuadas a cada barrio y ahí hay que ver cuáles son los mecanismos para cada caso. Esto de los bolsones, por ejemplo, es un mecanismo que si funciona bien, por ejemplo, nos va a permitir aliviar el tema del volumen en los contenedores y capaz que nos permite reducir el número en alguna zona de la cantidad de contenedores que es necesario para recoger la basura. En otro lugar, puede haber otro tipo de soluciones. Nosotros estamos constantemente evaluando y aprendiendo y ahí vamos a ir tomando soluciones. No vamos a ir a una super solución, sino que vamos a ir tomando medidas adecuadas y ajustadas a cada realidad. ¿Pero no sucede que en algunos barrios más densos la gente pide más contenedores? Lo que pasa es que ahí hay como una especie de círculo vicioso, me parece, y es que pensamos que con más contenedores vamos a seguir resolviendo, vamos a resolver el problema y en realidad hay barrios donde vos tenés una cantidad ya exagerada de contenedores. Es decir, tenés que apuntar a generar menos en origen y en generar vías alternativas. Lo de los bolsones es una vía alternativa al contenedor. Los residuos de ahí que ocupan mucho volumen no van al contenedor, sino que van a otros caminos y ahí estamos pasando a recoger esos bolsones que por un lado son mucho más fáciles de valorizar, pero además sacan volumen de residuos de los contenedores. Entonces, ahí, es decir, no siempre la solución pasa por poner un contenedor nuevo, porque si no llenamos la ciudad de contenedores no parece ser esa la mejor solución. No, buscar otros mecanismos que no lo generen. Es como muy crucial el problema. Claro, de todas formas me da la sensación de que los bolsones tampoco serían como la solución al problema, porque en definitiva es sumar más volumen de... Es como un contenedor más en definitiva y solo que también tiene como otros riesgos también de que no se puede tapar y demás. Eso también podría llegar a complicar la higiene de alrededor de donde están situados los contenedores. Pero más allá de eso... No, pero para... Porque bolsones no es orgánico, ¿no? Es solo recibos... Sí, sí, secos. Exacto. Es decir, nunca pasan por... La diferencia fundamental ahí del bolsón es que nunca pasan por el espacio público. Vos lo juntás, te lo voy a buscar a tu casa y lo llevo a la planta de calificación. Ese residuo nunca pasó por el espacio público. Claro. El residuo que de otra forma hubiera ido al espacio público. Bien. ¿Y qué otra medida se plantea implementar con esto del Montevideo más verde? Bueno, va a ser una serie de medidas que iremos anunciando. Lo que anunciamos ahora es... Pero van a ir en esta dirección, ¿no? Si vos mirás, hay un componente que es parecido y es... Vos tenés lo de los bolsones, que es... Clasifico no orgánicos en origen y los llevo a una planta de calificación. Tengo lo de poda que te permito llevar tu poda a un lugar y esa poda va a ir a una planta de compostaje, o sea que eso también se va a valorizar. ¿Está? Tengo residuos de obra de construcción que te permito ponerlo ahí y no me lo tiras dentro del contenedor, cosa que además está prohibido, pero yo te tengo que dar el mecanismo para que vos lo dispongas donde corresponde, el residuo domiciliario de obra, y eso va a otra planta separada y no se mezcla con Felipe Cardoso. el residuo de obra de construcción y vamos a avanzar, ayer tuve reunido con la Cámara de la Construcción y decidimos seguir avanzando rápidamente en tener una planta de valorización de esos residuos para que ese material se pueda utilizar para otras cosas. Vamos a ir anunciando medidas, va a ser una suma de medidas de esto de Montevideo más verde, pero que van a ir en esa dirección de generar caminos limpios, digamos, soluciones punta a punta para cierto tipo de residuo que incluye la valorización, porque la valorización del residuo hoy es muy baja en Montevideo, se recupera muy poco y tenemos que apuntar por un tema ambiental sobre todo a que eso aumente radicalmente y además creemos que eso va a impactar también directamente en el tema de la limpieza. Guillermo Monsequi, director de desarrollo ambiental de la Intendencia de Montevideo, muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes, a las orden para cuando me necesiten. Abrazo, que pasen bien. Que pasen muy bien, gracias.